Abstenerse despilfarradores Grandes mentiras y verdades de las diferencias entre talleres oficiales y los no oficiales Muchos conductores tienen una idea equivocada de los servicios oficiales sobre todo porque piensan que son más caros que otros talleres de marca blanca ¿Pero habéis comparado precios y servicios? Nosotros sí, comparemos presupuestos de levante motor siempre usando el mismo vehículo con los de otras cadenas no oficiales que operan por toda España El cambio de citifiltro en un taller no oficial, además de ser más caro, no cumple la normativa de SEAT con su consecuente pérdida de garantía Los neumáticos son piezas que por seguridad no se pueden tomar a la ligera y además en levante motor son más baratos La revisión del aire acondicionado en levante motor cuesta 49 euros filtro incluido En otros talleres visitados es más caro y no incluye el filtro El cambio de lámparas de los faros, el levante motor cuesta 42 euros y va incluido En otras cadenas no oficiales 26,90 euros El precio es inferior, pero al montar las más baratas existe riesgo de sobrecalentamiento o que se queme el casquillo provocando una mancha u opacidad en el faro El resultado es la sustitución del faro con un coste de 336 euros sí o sí Visitamos otros talleres de conocidas cadenas nacionales Cuando preguntamos dudas nos remiten a un folleto con sus precios revelando su nulo conocimiento del sector En Levante Motor contamos con profesionales en continua formación ofrecemos una garantía de dos años y nuestros clientes están sumamente satisfechos Los datos proporcionados son absolutamente reales y recogidos en más de 5 talleres no oficiales de conocidas cadenas nacionales Estos son solo algunos de los muchos que hemos encontrado La fidelidad se premia en Levante Motor, descubra sus ventajas Si quiere que su cartera no se resienta y alargara al máximo la vida útil de su vehículo recomendamos el uso de nuestro taller oficial